Capitán es un joven de origen humilde, pero muy ambicioso. Por ello se fuga de un colegio interno y se adentra en el mundo de los negocios, donde triunfa con suerte, esfuerzo y sin escrúpulos. El escritor Luis Pliego Íñiguez nos cuenta cómo a Capitán le surge la posibilidad de vivir dos vidas diferentes, una en la sociedad occidental y civilizada y otra en la sociedad primitiva y natural. ¿Cuál de ellas elegirá? Capitán le surge la posibilidad de vivir dos vidas diferentes. Capitán le surge la posibilidad de vivir dos vidas diferentes, Gracias.